A 56 presos políticos liberados este martes bajo la ley de amnistía en comunicado oficial, el Ministerio de Gobernación dio a conocer los nombres de cada uno de ellos, donde figuran dirigentes y participantes que se destacaron en las protestas antigubernamentales. Jacqueline Cáceres con la lista de los liberados. El Ministerio de Gobernación, a través de una nota de prensa, da a conocer a los nicaragüenses que a través de lo establecido en la ley de amnistía número 996, aprobado por la Asamblea Nacional el pasado sábado 8 de junio en una sesión especial y publicada en la Gaceta Diario Oficial, el día martes 11 de junio, ha liberado y entregado al Comité Internacional de la Cruz Roja a 56 personas que guardaban prisión por delitos contra la seguridad común y tranquilidad pública. El Comité Internacional de la Cruz Roja trasladó a las 56 personas hasta sus domicilios y fueron entregados a sus familiares. Entre la lista de los excarcelados sobresalen las figuras de los tres periodistas que desde el año 2018 guardaban prisión, Lucía Pineda Ubau, Miguel Mora y Edwin Carcache, así también como líderes del movimiento campesino Medardo Mairena y Pedro Mena. Entre el pasado lunes y hoy martes 11 de junio se han puesto en libertad a 106 presas y presos políticos. Aún hacen falta más de 60 personas, según la lista del Comité de Presos Políticos y la Alianza Cívica. Para Acción 10, Jacqueline Cáceres.